Mi nombre es Jorge Alberto Blasio Atamaría, estoy en el siglo graduado como licenciado de ciencias jurídicas y sus honores. Agradezco primeramente a Dios, a mi familia y a la Unas y a la Universidad Autonomia Unida por la formación de la excelente literatura que he visto y a lo que significa para la sociedad el aporte de esta nueva materia.